La manera de ver la información cambia constantemente a través de los años. No es lo mismo ver una noticia de 10 años que verla ahora. Hoy en día la información se ve en video. El video a través de los años ha ido tomando cierto poder, cierta relevancia en lo que es el mundo de la Internet. Un caso real es YouTube, que es actualmente el segundo buscador más usado en el mundo y se espera que para el 2020 sea el número uno. La pregunta es, si el video es el rey hoy en día en la información, ¿por qué no se usa? La respuesta es simple, los programas de edición de video pues llevan cierta complejidad en cuanto a uso se refiere. Todo esto hasta ahora, porque llegó InVideo. Mi nombre es Johnny Mora y quiero presentarte esta propuesta que te va a permitir usar o editar video de una forma fácil y sencilla. Con InVideo podemos editar video con tan solos pocos clics en nuestro mouse, ya que provee plantillas prediseñadas que no permiten hacer video sin ni siquiera tener un conocimiento amplio en cuanto a este mundo del video. Además, con InVideo podemos editar video sin la necesidad de tener una supercomputadora, ya que los videos que editas en InVideo se editan desde Internet. Interesante, todo lo que haces se queda en línea. Los videos puedes importarlo, puedes exportarlo, puedes descargarlo desde tu computadora, lo que tú quieras. Cualquier persona puede hacer un video desde un YouTuber hasta un empresario que quiera impactar su audiencia con información en video. En este curso de InVideo estaremos viendo 5 unidades. En la primera estaremos viendo conceptos básicos que tienen que ver con el mundo del video. En la número 2 estaremos viendo estrategias para mercadear, para publicitar tus videos para que impacten tu audiencia. En el módulo número 3 estaremos trabajando con plantillas prediseñadas. En el módulo número 4 estaremos trabajando con videos desde cero, es decir, sin plantillas. Y finalmente en el módulo número 5 estaremos dando recomendaciones finales y al final un regalito por llegar hacia la meta. Ya no hay excusa para editar el video, ahora con InVideo la edición se hace fácil y sencilla. Te espero en el curso.